Esta canción quiero dedicársela con mucho amor y cariño a mi madrecita linda, para ti mamita Sila Claudio Bar a esta canción Cuanto yo lamento de abandonar a mi madre que estaba enferma pidiendo no te vayas Cuanto me lamento, pido perdón pero ahora es muy tarde Cuanto yo lamento de abandonar a mi madre que estaba enferma pidiendo no te vayas Cuanto yo lamento, pido perdón pero ahora es muy tarde Ahora que yo busco su comprensión Ella es de mi cielo Sus palabras siempre es llenas de amor ¿Cómo no recordarla? Ahora que yo busco su comprensión Ella es de mi cielo Sus palabras siempre es llenas de amor ¿Cómo no recordar a mi madre que está enferma pidiendo no te vayas? Cuanto yo lamento, pido perdón Cuando yo lamento, pido perdón ¿Cómo no recordar a mi madre que está enferma pidiendo no te vayas? ¿Cómo no recordar a mi madre que está enferma? ¿Cómo no recordar a mi madre que está enferma? Así te pon de corona de espinas Así te pon de corona de espinas Ya no estás más a mi lado Así yo llore hasta acabar con mi llanto Ya no estás más a mi lado Así te pon de corona de espinas Ya no estás más a mi lado Así yo lloré hasta acabar conmigo Ya no estás más a mi lado ¡Vamos! Para mis unanteros, un amor y cariño Para las roginitas, cigarritas ¡Suscríbete al canal!